Nos encontramos aquí en la Maraca este domingo 24 de abril de 2022 Está cayendo un aguacerazo, les avisé en el canal Mickey Noticias De que se pronosticaban fuertes lluvias Y bueno, se fue la luz, estábamos bailando una bachata y se fue la luz Y bueno, pusieron las luces de emergencia, ahorita en estos momentos se ve esta situación Como se ve aquí en la cámara Está oscuro y allá afuera pues ya está cayendo un superaguacero Vamos a ver, vamos para acá Se oye granizo pero Pero no se ve granizo No lo veo Se oye pero no se ve A lo suelo se ven las botas bolinas Ah, va